Lo que sea, está aquí dentro. Hoy nos encontramos en una plaza de toros abandonada y misteriosa, con la compañía de Pedro Amorós, Francis y Juanjo. Espero que disfrutéis de esta aventura con nosotros. ¿Me acompañáis en este viaje por el tiempo? ¡Comenzamos! Bueno, pues estamos aquí con Pedro Amorós, que nos va a contar en qué lugar estamos y un poquito de la historia de este lugar. Bueno, la verdad, Carol, es que es un placer estar aquí en el rincón de Carol. Siempre es un lugar en el que me encuentro perfectamente. Pues estamos en un lugar muy interesante. Y digo muy interesante porque aquí Francis y yo estuvimos realizando una experiencia precisamente para ver el grado psíquico que podría haberse quedado impregnado en un lugar. Cuando hablamos de lugares de misterio, siempre estamos hablando de posibles impregnaciones ambientales desde el punto de vista de que se ha cometido un crimen, algo caótico, las muertes y demás. Pero este lugar es un lugar donde se hacían celebraciones. Un lugar donde se hablaba de lo bien que se lo pasaban. También se alquilaba para hacer algún tipo de despedidas de solteros y de solteras, lógicamente. Y quieras que no, todo esto también quería lo que se llama una huella psíquica. La huella psíquica o ese impacto emocional que queda en los lugares, pues dicen, se cree que es probable que también de una manera como se queda en la parte negativa, oscura o tétrica, también puede llegar a quedarse en la parte más divertida o del asunto. Porque en ambos casos se emite lo que es una telergia o psicorragia, es decir, emanación de ese psiquismo, energía, sí, a distancia. Eso es lo que hace que estos lugares queden impregnados. Entonces estamos en un lugar, no vamos a decir el nombre porque sabes que siempre lo mantenemos en secreto, en deferencia de, para que no se revienten los lugares por parte de gente sin escrúpulos, pero sí te podría decir que estamos en la provincia de Alicante, entre las montañas de Alicante, de sus cercanías, y en mitad de la nada y de la noche. Con lo cual, aquí hay una plaza de toros, una plaza de toros bien grande, y que bueno, que en Aventura del Misterio también podéis ver un capítulo, la plaza de toros maldita o encantada, con un signo de interrogación, así lo tenemos. Ya sabéis, suscribiros y pasaros por el canal de Pedro Amorós, Aventura del Misterio, y ahí podréis ver la primera parte que estuvieron de día, ¿no?, grabando en este lugar. Sí, estuvimos exactamente a las 15 horas, es decir, todavía recuerdo el sol en mi cabeza, que creo que no podía soportarlo. Pues nada, hoy estamos de noche y a ver qué aventuras vemos hoy. Claro que sí. Así que nada, vamos a ello. Y con unos compañeros, con Juanjo. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Por aquí tenemos... ¡Francis! Con Franci, buenas noches. A ver qué... Estamos todos para pasar miedo. Y Juanjo iluminándonos con el farol. Juanjo parece el farol de la noche. Es que sin luz no nos vemos. Oye, hay que llevar cuidado con el... Con todo esto, porque hay palos... Es un lugar... Un lugar muy interesante, pero hay que llevar cuidado. Uno, que ya no vaya bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Has escuchado algo? Están lejos, ¿verdad? Yo he escuchado el coche muy lejos. Se ha escuchado lejos, claro. ¿Mirar la entrada? ¿Hay los espíritus de los animales? Es que es un misterio. Vamos a... ¡Suscríbete al canal! Ah Madre mía, mirar la mesa esa la tenía mi abuela, ¿eh? Igual En ese mueble lo había grabado, ¿no? En el mueble de allí De la entrada, pero... Mira ¿Qué es eso? Un pájaro Ahí va, pobrecito Y me caeré Hay pajaritos, ¿eh? Hay pajaritos, ¿eh? Hay viviendas iguales Que en la habitación con un baño Claro, como un hotel Ok, o sea, ¿aquí vivían? Yo creo que esto lo tendrían para alquilar o algo Sí, vivían, sí, porque en la parte de arriba hay como una especie de vivienda Que debemos entrar a la izquierda, que eso aún no lo habéis visto Pero esto era como una especie de hotel Sí Entonces hay varias habitaciones todas iguales Son como habitaciones con el ASEA Claro Aplausos Mira Plaza de Toros Ahí ¿Eso se puede ver? Sí, son revistas taurinas ¿Pero dice de este lugar? No, creo Son revistas taurinas a nivel nacional ¿Ves que pone Plaza de Toros Castellón? No, Feria de la Madalena 2002 Bueno, pues por aquí estamos en lo que es la Plaza de Toros Como nos ha dicho Francis Eran como una especie de habitaciones con los ASEOs Y supongo que ahora haremos una sesión de psicofonías A ver si captamos alguna cosita Porque ya sabéis, estamos en una aventura de misterio Y a ver qué captamos por aquí Pues aquí vamos a seguir a Francis Que nos está guiando Esto era la entrada, ¿no? Por donde hemos entrado antes Como veis por aquí Aquí sí que hace más fresco ¿Ves la diferencia de entrar a un sitio? Y se entraba por aquí con esto en medio Ahí el... Fíjate El columpio este, ¿no? Bueno, columpio no Tobogán, ¿no? O algo así Mira Esto era la taquilla Ostras, o sea, aquí compraban las entradas Claro Es que está todo caído, ¿eh? Es que está todo caído, ¿eh? En los techos Sí, esto está porque lo han destrozado Porque esto no está estriotón Madre mía ¿Eh? ¿Eso de dentro? Esto se llama vivienda Ostras A ver, voy a pasar un poquito ¿Será seguro? Nada es seguro en esta vida Ostras, pero mira Lo que era la... Mira, mira Mira, y el mando todavía, ¿no? ¿Del aire? O de... Igual que esta Aquí hay otra cosa Que no sé qué sería Otro valor de... Pero chulo, ¿eh? La parte esta de la... Chimenea O sea ¿Esto? ¿Qué era, Francis? Pues una especie de cueva Que han hecho ahí Bueno Una cueva ahí hecha artificial realmente Porque... Lo que han hecho ha sido Aprovechar lo que era la montaña Y... Y hacerla Pero bueno Está bastante bien Por debajo Ahora entraremos por ahí ¿No? Sí, vamos a grabar ahí abajo Sí Esto es lo que es la entrada principal, ¿no? Claro Porque sería lo que era la entrada La plaza del toro Y a lo que es el restaurante Y los toros, ¿por dónde entraban? Ahí Tú lo sabes Por aquí, ¿no? Por la plaza Sí, allá al fondo La puerta esa Sí, donde estarían ahí las cuadras Y... Ahí al fondo del toro Increíble esto Y... 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 Esto es un laberinto, ¿eh? Y... Yo siempre escucho el ruido por aquella pereza en la cocina. Es que ahora se escucha por ahí. Ahora se escucha por ahí. Yo antes cuando me salí diciendo, no, por ahí, por ahí. Sí, por ahí se escucha una cosa, pero todo el rato se ha escuchado. ¡Ostras! ¿Eso es una rata o algo? No, 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 no. ¿Ahora es por allí lo mismo que antes de hojas? Ahora es por ahí. Dale una vez más. Ahí. Estamos grabando. Es importante la grabadora no tenerla en la mano. Así que la voy a dejar sobre la pisa. Primera grabación. Pedimos permiso al lugar para que nos dejen realizar una investigación aquí de origen paranormal. Estamos intentando ponernos en contacto con las entidades, seres o energías. ¿Qué es eso, un coche? No, pero hay algo. ¿Allí? No, 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 no. No, no, no. Es que oigo... Yo creo que estamos totalmente rodeados de algún tipo de animal. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido tú, Francis? Pues ha sonado. ¿Dónde estás tú? ¿Tú también lo has oído, de verdad, Carlos? Aquí. ¿Tú también? Aquí está Francis. Sí. Claro, por más que enfoques esto... Se va a ver un poco negro, sí. Se va a ver totalmente negro. Pero bueno, vamos a hacer unas grabaciones aquí, ¿no, Pedro? ¿Eh? Vamos a hacer unas grabaciones aquí. Sí, vamos a intentar hacer algunas grabaciones con el fin de probar si hay algo en el exterior. Porque en el interior lo único que hemos estado escuchando son unos ruidos bastante, bastante raros, ¿no? Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Pasaros por el canal de aventura de misterio, el canal de Pedro Amorós, en el que está esta aventura completa y capto bastantes psicofonías interesantes. Así que, después de este vídeo, os vemos por allí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os ha parecido la aventura. A mí, fantástica. Me ha encantado. Con cosas, muchas cosas, muchos ruidos raros, extraños, fenómenos lumínicos extraños también. Me quedo con el hecho de que nos vamos con el come-come de qué habrá pasado en ciertos momentos que, a base de revisar luego, quizás salgamos de alguna duda que nos lleve a sorpresa. Hay que revisar luego todo. Todo, absolutamente todo. Y acordaos de pasaros por Aventura del Misterio. Aventura del Misterio, no os olvidéis. Ahí estará todo bien, en su vídeo, para verlo todo. No, no, no os creáis que de verdad, en serio, ese vídeo ha sido un poco extraño. Entre tanto higo, ¿no? Y tanta cosa. He comido por lo menos dos kilos de higos, no lo sé. Pero estaban deliciosos. Pero creo que la misión es que sea un vídeo extraño. Claro, extraña es. No, no, extraña. Hemos cumplido con la misión, pues. Y pasaros también por el canal de Urbex Drone. Urbex Drone. Y nada, creed en la campanita, como todos. Mucho like. Mucho like. Y suscribiros por aquí. Y nos vemos en la próxima aventura, ¿no, Pedro? En la próxima aventura del Misterio o de Karol. O del próximo rincón. Así que nada, muchas gracias por estar ahí siempre. Adiós. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Aquí para las tomas falsas tenemos a... Como Pedro casi se mata con un arbusto. Yo soy la de las tomas falsas. Pero está ya derrapando a ras. Ay, madre mía. Nos va a salir... ¿Cómo era ese? ¿El cabra ese? ¿El chuta cabra ese? Nos va a salir el gitano de la curva. Madre mía. Ay, ya va más despacio. Menos mal. Me voy a marear. Aquí está la higuera que tengo... Mira, mira, mira. ¿Qué me estás diciendo? Madre mía. ¿Eso es mío? Es mío. Es mío. Madre mía. Que se mata. Aquí tenemos a Pedro cazando un higo. Cazando un higo. Pedro no me toques la breva, Pedro. ¿Pero es un higo? ¿Pero es un higo? ¡Qué mono! Cógeme la breva, Pedro. ¿Te traemos la borsa? ¿Que se está comiendo ahora el higo en directo? ¿En serio? Pedro, por favor, no empieces a comer cosas, ¿eh? No voy a leer a los niños que le dan. Por favor. No voy a leer a los niños que le dan. Dime que eso está sano. ¿Va a pasar con todo el higo en eso? Ese está un poco verde. Ay, madre. Ese guarda lo pongo ya. Ese sí está bueno. Pero pongo con algo. Está llena, ¿eh? Echa la almendra. ¿Qué pasa mejor? Madre mía. Mende la almendra dentro. Que eso no tiene azúcar. Que no tiene azúcar ya. Si veas tú como hay que bajar antes de tiempo. Ya verás tú. No chupéis plantas. Lo que pasa que ahora hay moledados, subiendo azúcar de esos que se sube hasta por el tejado. No, no, no. No cogeis más azúcar. ¿Cuántos días me voy a ir a juntárselo? Abre 6, no dejadlo. No cogeis más higo. Por favor, no cogeis. Pero, ¿qué es lo que se está con la boca? ¡Oh, amigo! Pedro, ¿cómo estás? Sí, está bueno. Vaya por Dios. Me he comido un higo verde. Te he pillado justo con el higo verde. Pero, bueno, pues estamos aquí. Hay una higuera enorme. Hay dos higueras enormes. Y yo creo que nosotros mismos somos los únicos que se han dado cuenta de que aquí hay una higuera enorme. Han cogido ya, ¿no? Higos. Espérate. Están buenos, ¿eh? Madre mía. Aquí todos comiendo higos de verdad. No, no. Esta gente nada más que hace comer. Están buenos, ¿eh? Madre mía. ¿Es una piñera? O sea, un piñote de eso. ¿Qué es eso? Mira. Parece una piñahola. ¿Cuándo serás mía? Coño. Me está quemando vivo. Se han apagado. El feliz cumpleaños aquí con... Se han apagado dos. Ponte... Ponte... Cubre ahí. Hazte. Ah, como que quede una pa' que sople. Déjalo. Pero sopla, sí. Espera, espera. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos. Amos, Pedro. Cumpleaños feliz. Tengo bien. En fin. Aquí investigando en la Plaza de Toros. Maldita. Hola. Gracias. Cuando serás mía. Coño. No. Gracias por ver el video.